De la nueva inversión a fondo perdido por parte de NASBAN con agua, autorizado por la Comisión Estatal del Agua, por cierto, y bueno, es una inversión muy importante ya que es cerca de los 120 millones de pesos a fondo perdido, no es crédito, para resolver las descargas de drenaje sanitario que existen hacia el arroyo del Coyote y que finalmente van y contaminan el laguito. Bueno, sabemos todos que por años ha estado contaminado el laguito, vamos a sanear, vamos a limpiar esas, a quitar esas descargas para que posteriormente el Instituto Municipal de Planeación tiene por ahí un proyecto de limpieza del laguito y pueda volver a lucir como en sus buenos años y sea un parque recreativo. ¿Cuántas descargas son? Son seis descargas, seis descargas ya fueron autorizadas el jueves de la semana pasada, fue la última visita de NASBAN para anunciar que fuimos autorizados de 200 empresas, de 200 organismos, fuimos autorizados nosotros.